Android no deja de sorprenderme y es que te traigo otra nueva sección para el canal que va a ser rebuscando por todo Android, rebuscando todos los juegos que hay por ahí abandonados o no, porque puede ser que no estén abandonados, pero sí buenos juegos juegos que vas a disfrutar los día a día y juegos que vas a darles cariño cada vez que abras tu teléfono y es que hoy te traigo un juego de mundo abierto, survival, muy bueno para ti espero que apoyéis a esta serie un montón, que le deis cariño, que le deis amor y por supuesto que le deis un like también porque me encanta y que te suscribas ahora vamos a ver esta review, esta pequeña explicación de este juego y espero que te guste, espero que te encante porque es una auténtica maravilla y estamos hablando de Dive After, que la historia cuenta que hay un virus que ha destruido el planeta y ahora hay zombies deambulando por el mundo junto con monstruos mutados extraños y aterradores y algunos supervivientes del virus hay una organización llamada Hope 101 que está tratando de hacer el planeta un lugar mejor para los humanos que no tienen otro lugar donde vivir esto me recuerda un poquito a la historia de The Last of Us, ahí lo dejo lo que diferencia de Dive After, de miles de juegos de supervivencia para móvil es como aborda la idea de cómo será la tierra post apocalíptica y cómo se comportarán los supervivientes sin los elementos que normalmente están disponibles en nuestra tierra no post apocalíptica tú como jugador comenzarás iniciando sesión en el juego y serás llevado a un pequeño tutorial para aprender algunos conceptos básicos del juego esto es muy habitual en estos juegos, tienes que aprender un poquito lo básico para poder llevar el juego bien hacia adelante y que no te quedes un poco perdido porque hay veces que solamente si no hay un tutorial bien definido te puedes estar estancando dentro del juego una de las mejores características de Dive After es la elaboración y la construcción sí, tendrás que fabricar de todo, desde un hacha para recolectar madera hasta un arma para disparar a los zombies para recolectar material para la construcción los jugadores deberéis de talar árboles romper piedras y usar la cabeza para planificar no uséis la cabeza para golpear porque si no os quitarán vida ya que la mayoría de los materiales dejarán de existir después de un periodo de tiempo específico ya que no son sus hachas y armas de fábrica es decir, que cuando tú hayas hecho un arma para talar árboles, un hacha o lo que sea tiene un límite de vida, ese límite de vida cuando reduzca inevitablemente será destruido y tendrás que crearte otra esto también me recuerda un poquito a Minecraft bueno, es que todos estos juegos de survival se parecen bastante en este aspecto los jugadores pueden formar equipo con sus amigos en el juego e ir a cosechar juntos pero ten cuidado con los zombies a diferencia de la mayoría de los juegos en los que los zombies son una característica adicional que rara vez aparecen en el juego Life After hace que los zombies y los monstruos mutantes sean el punto central del juego ya sea que estés deambulando, recolectando materiales para la artesanía o tratando de encontrar comida para comer te cruzarás con todos los zombies y es que tienes que tener mucho cuidado y esto es una cosa buena porque puedes jugar con todos y cada uno de tus amigos eeeh... y ir a la aventura, ir a cazar zombies por ahí ir a cosechar, ir a coger madera y compartirla con todos tus amigos que invites a tu partida comer y hacer dieta son una gran parte del juego junto con sentir frío y sueño a decir verdad, es uno de los mejores juegos para móvil que he jugado en mucho tiempo los jugadores deberán consumir alimentos para tener resistencia y preservar la salud esto no es nada nuevo, esto en los survival siempre suele pasar aunque en este tienes algo especial y es que puedes compartirlo con tus amigos y también puedes conseguir muchísimas cosas y compartirla con ellos cuanto más trabaja los jugadores en el juego, más hambre tienen además dormir es importante ya que en el escenario realista los jugadores deberán conservar su energía pero ten cuidado con los zombies que pueden atacarte mientras duermes si no fortificas tu casa si también construyes tu propia casa en el juego o sea que eso es una auténtica maravilla que puedas construir tu casa y que además la puedas mejorar para que no entre nadie dentro de la casa eso es muy importante a la hora de la supervivencia hay tanto que hacer en el juego que nunca te vas a aburrir pero definitivamente tendrás hambre de más y es que vas a pasar mucha hambre en este juego así que te recomiendo muchísimo que vayas a cazar ciervos que vayas a cazar animales incluso que cojas frutas y te las vayas comiendo incluso guardando en el camino porque eso te puede hacer que te salve de una buena Life After es cierto que pesa un poquito bastante para la descarga pero no te preocupes, tú puedes buscar en Android y descargarlo desde allí es un juego que está disponible tanto para Android como para PC ojito que también lo tienes en PC pero no está disponible para iOS y aquí lo voy a dejar, espero que te haya gustado espero que te guste este tipo de contenido que voy a empezar a subir a partir de ahora ya que es algo de lo que a mí me motiva y algo de lo que a mí me agrada hacer siempre con una review y con un puntito de detalle que te voy a dar por aquí en el vídeo y ya está, como digo siempre, sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós